La primicia, Nimo ¿A ver? Somos amigos Son amigos Y hasta que no vean una foto Comiéndose la boca Ajá, de Feri Feri y yo Comiéndose la boca mientras yo pongo Gracias el de Vamos a ser amigos, vamos a ser amigos, ¿vale? A ver, una foto en el hotel Con vos acostado y ella en pijama Creo que es más fuerte Es más fuerte para mí Que incluso verlos comiéndose la boca La verdad, honestamente Tienes toda la maldita razón No, pero fuera de mame Es que eran dos habitaciones Rentamos un Airbnb, ¿ok? Y era la habitación de ella Y era mi habitación ¿Ok? Donde estábamos era mi habitación Yo estaba acostado Y ella tomó la foto Lo cambia todo Sí, valoro mucho de ella Más como un soporte Ay, qué bonito Me encanta, me encanta, me encanta Viva el amor Viva la amistad Amistad, amistad Viva la amistad Muy bonito, muy bonito Es que estos me pegan Pero bueno, o sea Igual, igual, igual Sigo pensando que son parejas O sea, no, no me vas a desconvencer No me vas a desconvencer No, no, no Pero es que de verdad No somos parejas Falta el de nada del death nomás Falta que el death venga y gira De nada El día, el día Que no, o sea, se confirme No, no, no digo que vamos a pasar No digo que vamos a pasar Que se confirme Ya lo tiene Ya tiene fecha Dios, hoy le pegan a Kendo Dice Ya nos cargó la chingada Hoy te dormís en el sillón Vía de VR Güey, el death piensa que son pareja No solamente el de todos Pensamos que son pareja Kendo Sí ¿A qué quieres engañar? A ver Que yo tenga el sumiso De perifer El de nombre Y de que ella se tenga la burrita de Kendo No creo que sea suficiente Para que piensen que somos parejas O de que nos hayamos tomado una foto De donde yo estoy en la cama detrás siempre No creo O de que compartamos fotos O de que De que Dasha conoció a tus padres Y que un montón de cositas más Y vacaciones No, no creo O sea, tienen que ser amigos No, pero no somos Es que no somos 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 ¿Cómo tú andarías con alguien que conociste Hace dos Como dos meses? Sí ¿Dos meses sí? Sí Mi pareja actual nos conocimos como por tres meses Y después empezamos a salir Pero a salir o a ser novios ¿Cuánto tiempo duraron conociéndose antes de ser novios? O sea, desde que lo conocí Lo conocí en marzo del año pasado Pero trabajamos nada más Y después cuando nos empezamos a conocer más personalmente Como tres meses antes de salir Pero como que llevamos unos ¿Seis meses? Ay, exactamente Un medio año y comenzaron a ser novios No me digas que en dos meses ya puedo ser novios Ah, bueno, pero entonces Ah, se está conociendo para ir para ello, ¿no? No Vamos a acabar de tema